Hola, buenos días. Gracias por acompañarme un día más. Hoy os cuento, voy a empezar con las rutinas. Hoy no tengo que ir al trabajo, tengo fiesta. Así que voy como un poquito más tranquila. Lo primero, lo más importante, darle de comer a los bebés y medicar a Gorde. Y a Pipo se me pasea por todas partes, porque ya se huele que empieza su comidita. Lo segundo, limpiar todo. Bueno, tengo que ponerme mi agüita a colegía, pasarle a todo. Pipillo, cariño, buenos días. Ven y saluda. Aquí está mi Pipo. Sí, cariño, ¿quieres comer? Uy, mi niño, uy, mi niño. Es cariñoso, cariñoso. Y Gordi y Mai también los tengo aquí, también esperando su comida. Ay, Pipillo, ¿quieres comer tú? Venga, va. Así que nada, voy a empezar con las rutinas. Hoy tengo que regar las plantas. Hace unos días que no las riego y empieza a hacer calorcito, así que les toca. No quiero que pasense. Y voy a ver qué adelanto en la limpieza de todo el resto de la casa. Y duchita y salir a pasear, que también toca. Así que empezamos el día de hoy, sábado. Gordi ha salido hoy desesperado. Y Mai siempre se lo toma con un poquito más de calma. Yo apenas me he atusado el pelo y he salido. Y ahora me ducharé cuando suba. Hay costumbres y hay personas que se duchan por la mañana, otras por la noche. Yo lo hago por las mañanas, todas las mañanas. Y esto lo hago el fin de semana, lo hago después de atenderlos a ellos. Y entre semana es lo primero que hago. Tampoco he desayunado. Han desayunado ellos. Y voy a aprovechar que, aunque hace más fresquito por la mañana, yo los horarios, tal vez los varío de media hora el fin de semana, pero vienen a ser exactamente igual. Pues voy a aprovechar a ver si podemos hacer un pequeñito paseo. Voy a dar la vuelta a la manzana. A ver si Gordi y Mai van cogiendo fuerza en los músculos. Porque si no caminan mucho, se van a atrofiar. Así que voy a pasar por el edificio de la justicia. Os lo voy a enseñar. Y mientras intentamos dar la vuelta a la manzana, Gordi y Mai, que Mai no se acaba de decidir, caminando lentamente. Gordi tira un poquito más todavía. Tiene fuerzas, ¿eh? Y esto de aquí es el edificio de la Bahía de Andorra, lo que es conocido por los juzgados. Aquí es donde se celebran juicios y donde está todo lo que es la seo de la justicia. Voy a ir hacia la puerta y voy a tirar por aquí y daré la vuelta a la manzana. Pero voy a ir a la puerta para que la veáis. A ver si Gordi y Mai me permiten llegar porque para ellos ahora alejarnos un poquito más de casa pues es nuevo. Pero quiero hacerlo cada día, al menos en las fiestas. Seu de la justicia. Y esta es la entrada. Y este el edificio. Este edificio... Voy a cambiar la cámara y os cuento. Os comentaba, este edificio es relativamente nuevo. No sé precisar si tiene ya dos años. Antes era un edificio que le llamábamos el edificio de las columnas porque estaba toda la... Lo que era la fachada, había columnas en toda esta edificación y lógicamente mucho más pequeño. Supongo que por eso decidieron hacer este edificio que es bastante grande y se cambió la ubicación. Hoy en día el edificio de las columnas está destinado a otras cosas. Entre ellas la formación al largo de la vida que son formaciones que se hacen gratuitas con personas que trabajan. Entre ellas la del inglés que hago yo. Y la verdad pues está muy bien. También allí ofrecen formaciones para la gente que tiene que examinarse para el cambio de nacionalidad. Y es que aquí cuando llevas X años viviendo te ofrecen poder tener la nacionalidad andorrana por muchos años. También puedes escoger la nacionalidad andorrana por matrimonio y para ello debes llevar tres años de residencia. Y otros factores de tener nacionalidad lógicamente por haber nacido en el país. Aquí detrás mío el edificio de la justicia. Este de aquí. Y os voy a enseñar la plaza donde está ubicado el edificio de la justicia. Voy a ir hasta esta gran cafetera gigante que han puesto aquí de decoración. Y detrás de ella unos maceteros impresionantes que supongo que habréis visto. Pues en el lugar este de formación a lo largo de la vida preparan a la gente para examinarse y sobre todo el tema catalán. Es indispensable hablar catalán para acoger la nacionalidad andorrana. Mirad qué cafetera. Es enorme. Si yo me pongo al lado no le llevo ni a la mitad. Mirad que me acerco bien. Esto es la cafetera. Y aquí sube y sube y sube. Y detrás mío ahora os voy a enseñar estas enormes macetas. A mí me gustan muchísimo. Pero fijaros. Son muy, muy grandes. Bueno, os voy a dejar que Gordi se encuentra con un amiguito del barrio. Ha saludado ya a su amiguito que habéis visto. Es otro Yorsai. Y es un vecino del barrio que desde que Gordi llegamos a este barrio ahora en el 2015 no sé por qué. Le hizo mucha gracia y siempre lo llamaba estuviera donde estuviera. Y bueno, le enseñaba al perrito y a fuerza de insistir se hicieron amiguitos. Os voy a enseñar que aquí detrás mío está la estación de autobuses que es esto que veis aquí. Así que ya sabéis dónde vais a llegar si algún día llegáis Andorra en autobús. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta a la manzana y llegar a casa. Así que voy a continuar parece que Gordi y Mai están contentos ya van ladrando todo perrito que se mueve y que Gordi tenga esa energía pues está muy bien. Así que ya vamos para allí. Ahora fijaros tengo aquí otros maceteros enormes y el edificio de la justicia y aquí me quedo. Yo voy a continuar y voy a estar pendiente de ellos porque es difícil llevarlos llevar la cámara echar agua y recoger otras cositas. El paseo ha sido todo un éxito. Los dos han estado muy bien caminando no han puesto resistencia que la Maya a veces la pone. Qué bonita imagen la de atrás. Siempre lo digo pero es que es verdad me encanta esta imagen así que voy a cerrar el ascensor con la imagen de fondo. Y ahora vamos a ver la energía de ellos al salir del ascensor el momentito salida del ascensor. Salida a punto venga vamos a casa. Y Mai siempre en cabeza pero fijaros que Gordi va muy ligerito hoy me ha sacado una buena delantera. Así que perros contentos felices mamá mucho más. Lo primero para empezar el día un buen café. Aquí está mi papi conmigo. Qué detalle más bonito la verdad. hoy no me he puesto azúcar pero está bien. Pues he pasado del azúcar blanco al azúcar moreno y fijaros debo estar muy dormida que ni el paseo me ha despertado que hoy sin azúcar. Prefiero tomar no azúcar a tomar edulcorantes que me dejan un sabor extraño en la boca y no me gusta mucho. planes para el día de hoy voy a tomarme mi café y me voy a ir a la ducha eso seguro y entonces os dejo que me acompañéis en la rutina de cremita de cara y después me voy a poner a limpiar lo que me dé tiempo antes de que Raúl se despierte y nos vayamos. Hemos quedado con mi padre hoy para comer pero vamos a ir a grabar Pueblecitos de Andorra para haceros un vídeo de pueblos de Andorra de estos que hacemos de excursiones así que voy a alternar el blog que os hago con la excursión todavía no tengo muy claro dónde vamos tal vez escojamos la parroquia de la Masana o de Ordino y alguno de estos pueblos que hay Pal es bonito Arinsal también y por la zona de Ordino y ha pasado Ordino y antes de llegar al Serrat que ya lo habéis visto existen unos cuantos pueblecitos hay uno que se llama Yorks que es muy bonito también calles empedradas y hay varios así que son bonitos de ver que son esas cosas que a uno siempre le pasan por alto y nunca visitan así que podemos visitarlas desde el sofá vosotros desde el sofá yo iré alguien las tiene que enseñar así que nada me tomo el café me voy a la ducha y luego regar las plantas no se me puede olvidar y antes de regar antes de hacer nada nada voy a poner una lavadora que tengo las mantitas de sofá que ya me piden y como empieza al buen tiempo no sé si las voy a volver a usar y si no por lo menos las uso con ese olorcito de suavizante tan agradable y mientras yo tengo la casa hecha un cristo recogiendo y acomodando pipo se lo pasa pipa y ha cogido un juguetito y esta ahí juega que te juega bueno y Gordi anda por aquí dando vueltas y Gordi lo tengo todo retirado voy a seguir ya salimos y ya nos vamos vamos a recoger a mi padre y nos vamos de paseo a hacer grabaciones de estas excursiones que os he comentado antes todavía no tenemos muy claro el destino pero sobre la marcha ya hemos recogido a mi padre ya estamos todos le tapo con la cabeza y ahora nos vamos a hacer una excursión ahí están tan calladitos y tan tímidos no dicen nada ¿qué dicen nada? no bueno pues nos vamos a hacer una excursión mi padre se sale de plano voy a tener que acercar más y vamos a ver qué os enseñamos he venido a buscar una coca cola porque ellos ya están tomando y ya he aprovechado para pagar no sé si lo vais a ver pero dos coca colas y una caña uy no consigo que se vea nítido 7.50 esto es nuestra consumición del día de hoy aquí están mis chicos charla que te charla y ya tomándose algo fresquito yo me he ido a callejear y ahora a refrescar ahí de frente veis a mi padre y aquí yo y aquí Raúl y ahora nos estamos tomando algo tranquilamente papá te están viendo saluda aquí todos estamos tomando una coca cola así que vamos ya a acabarnos un refrigerio y nos vamos a comer que el día de hoy está completito así que y Raúl que me está sacando por la cabeza este es el aparato que yo utilizo para hacer las grabaciones y está aquí todo entretenido bueno vamos a continuar ruta y vamos a continuar el vlog de hoy que es si no más es variado estamos en la parroquia de San Julia de Loria y vamos a comer al bar Roses el bar Roses yo lo conozco de toda la vida si este año voy a cumplir 52 años tenía 15 que ya venía e incluso uno de los propietarios es el mismo que había cuando yo tenía 15 años y digo uno porque el otro ya se jubiló y se marchó y ya quedó solo para él eran los dos Antonios y ya solo queda un Antonio aquí es un bar que hace menús entre semana y es muy típico por las tapas toda la vida han hecho tapas y siempre de la misma manera así que vamos a ver qué tal sigue estas son todas las tapas que tienen el bar Roses es un bar de barrio pero que siempre ha hecho tapas antiguamente las recuerdo bastante ricas unas olevitas mientras nos traen las tapitas unas alitas y unos boquerones en vinagre sí sí de momento por aquí empezamos nos traen las puntillas y la oreja de momento tanto los boquerones como las alitas muy ricos y la última tapa el pincho moruno que por cierto ha tardado un poquito en salé esperemos que esté rico hemos comido estupendamente lo más estupendo es que te lo sirven hoy me libro de los fogones y otra cosa estupenda la compañía porque he estado muy a gustito con mi Raúl y mi padre así que una buena comida tapas deliciosas hemos estado en un rinconcito tan tranquilitos y 41 euros y algo estupendo qué más se puede pedir hola buenas ¿cómo estáis? estoy pasando estoy pasando un día estupendo con mi hija y con mi yerno y muy el hombre más feliz del mundo en este momento y os doy las gracias por escucharme gracias qué gracioso es que nos lo hemos llevado a grabar hoy las excursiones hoy ha estado dando un paseíto luego hemos tomado algo y ahora hemos venido a comer y como él vive solo pues valora mucho los momentos de comer en compañía así que y para que él coja y se ponga en cámara a hablar muy a gusto tiene que estar gordi mai esperan para ir a la calle ¿eh gordi? ya está medicado nos vamos a la calle y Pipo sigue jugueteando con cualquier cosa que pilla además sabe Pipo sabe dónde están sus juguetes bueno gordi como le acabo de pinchar va a beber agua venga gordi bebe que nos vamos a la calle y bebe durante bastante rato ahí va Pipo fijaros qué gracioso cómo sabe dónde están sus cosas estamos en la calle gordi mai y yo haciendo el paseíto pero es importante saber que en estas horas del mediodía porque son las 3 de la tarde ahora en que pincho a gordi y hace calor hace bastante calor para la época que estamos es importante saber que ahora los animales el calor se resiente mucho dejarme una pequeña pausa que tengo que recoger y ahora os sigo explicando es tal y como os comentaba el calor no les va nada bien porque pueden coger golpe de calor un golpe de calor para un perro puede ser mortal así que hay que evitar las horas de máximo sol las horas de mediodía intentar que los paseos más largos los den por la mañana o por la noche nunca en las horas de sol y si aún así no tenemos más remedio que salir en horas de sol para ir a algún lugar que nuestros peludines tienen que venir llevar agua agua siempre para ellos ahora en esta hora de sol ya veis que antes me tocaba el sol y ahora la sombra y es porque en aquella zona está muy soleada y en esta está toda sombría y es la que yo escojo para llevar a mis animales a que hagan a que hagan sus cositas estoy echando agua ¿por qué? pues porque ellos van mucho más cómodos tener otra cosa en cuenta ya no es sólo el golpe de calor que les pueda dar sino sus almohadillas en sus patitas para caminar tienen estas almohadillas que pese a que si las tocáis los que tenéis animales se vuelven ásperas y van cambiando porque es como la suela de sus zapatos pero tenéis que pensar que el asfalto caliente quema y les quema también les quema así que como con la nieve les hace daño porque se les congelan con el sol les quema hay que evitar pobrecitos que en temperaturas muy altas estén expuestos al sol que les puede dar un golpe de calor y al asfalto caliente que les puede quemar sus almohadillas así que el consejo de mi blog de hoy cuidado con vuestras mascotas siempre y especial cuidado en esas horas de sol tenéis que llevarlas a sus paseos en los amaneceres cuando es tempranito y corre esa brisita tan agradable y en el atardecer anochecer que es también cuando encuentran ellos fresquito y les apetece caminar saliendo del ascensor Gordi coge la delantera que aunque no corra arma y le adelanta pero sale contento y sale ágil tendríais que haberle visto cuando se puso tan malito que el pobrecito se arrastraba tuve que cogerlo en brazos estoy contenta pobrecito mío ahora en verano extremaremos las precauciones esta es la manera correcta de regar una orquídea las orquídeas fijaros que llega un momento en que el tallo se les cae totalmente esta conserva uno porque tiene un hijito aquí y me mantiene vivo pero no por ello la orquídea ha muerto porque un buen día una de estas raíces sale y lo que crees que es raíz sube como tallo así que mirad por aquel al cuadrado yo ya me he cambiado y ya me voy a ir a echar una siestecita la orquídea una vez esté todo cubierto con agua hay que dejarla un ratito a remojo yo me he venido a la camita a echar una siesta Pipo ya anda por aquí conmigo y Gordi y Mai de momento se han quedado con Raúl pero no van a tardar así que ahora voy a ver algún vídeo de mi hermana para ponerme al día si el sueño no me vence tal vez llegue a ver el de Juditis X si no lo haré a la noche hay que tener tiempo para todo y para todos y también para cuidarse una siestecita el día de fiesta también se agradece que buena siestecita que me he echado y ahora me voy a tomar un cafelito café solo a ver si me despejo antes de irme a echar la siesta he dejado una lavadora haciéndose y voy a ver si ya se ha hecho y la atiendo y Raúl se ha abierto una cajita de galletas que tienen las puntitas de chocolate y dice que están riquísimas voy a probar una por cierto no sé contar que esta mañana me he pesado y resulta que sin hacer grandes esfuerzos lo único que he hecho es no picotear por la mañana y comer fruta y las cenas un poquito más livianas pero sigo comiendo normal y en estos 5 días de semibondad he perdido casi el kilo 900 gramos así que vale la pena cambiar pequeños hábitos me ha puesto Raúl una película de miedo y yo estoy por levantarme e ir a fregar lo que sea madre mía yo creo que me voy a ir a pregar algo no hombre si te vas a ir loquito si te vas a ir loquito él quiere que pase miedo ay madre hay ahí un loco que se ha muerto 200 veces y vuelve a salir otra vez madre mía ya no saben qué inventar al final he dejado la película y me he venido a cerotear aunque debo deciros que Raúl acto seguido ha dejado también la película y no le convencía resulta que ayer por la noche hemos cenado unos pies de cerdo de estos que vienen en bolsa ya precocidos y están muy ricos los hemos puesto en el horno directamente con unas poquitas más de hierbitas y sal y así tal cual en 50 minutos a 200 grados salen con un ligero tostadito y están espectaculares deciros que el pie de cerdo si es así cocido no tiene nada de caloría es una carne que es muy gelatinosa y que no tiene nada de grasa así que perfectamente para dietas no hay ningún problema que lo comáis a mediodía o a la noche lo que sí que tiene es mucha proteína y eso va bien para el músculo ya veis que hace dos días iba pelada de frío hasta incluso en casa y ahora voy en manga corta esto es incomprensible así que ahora miraré el congelador porque tengo un pulpo es una receta de cocino contigo que empezaba la receta con la congelación del pulpo así que ahí está lo voy a sacar y mañana comeremos pulpo aceira pulpo aceira aunque parezca una receta fácil tiene suque con el cocinado del pulpo hay que darle la cocción perfecta para que no salga duro si no te cargas el cocinado totalmente yo voy a seguir bien al pie de la letra las indicaciones de nuestra amiga Mari Mari te mando un saludo Mari de Galicia ya no se ha hecho alguna aportación todas recetas exquisitas quiero deciros que estoy contentísima con esta sección porque me está haciendo descubrir recetas pues que no sabía recetas de otros países nuevos sabores nuevas maneras de hacer porque al final uno sigue haciendo las cosas a su manera y como que no evolucionamos y es una manera de evolucionar Pipo anda detrás mío y antes se me subía igual si me aparto ahí lo veis antes se me subía a la espalda y me maullaba me está pidiendo la comida la cena y ya les falta un cuartito de hora tengo un reloj ahí en la pared y en un cuartito de hora es la hora de ellos de cenar así que voy a a prepararles la película de miedo al final no ha sido para nada lo que Raúl esperaba a mí ya de por sí me dan miedo por eso se llaman películas de miedo pero Raúl al irme yo ya no le he visto la gracia de la película la gracia de la película es que yo pase miedo y si yo me voy ya no hay gracia en mi vida bueno voy a ver a ver si continúo con esto y les voy a comer a los bichines a lo mejor hoy ya veo si veo algo en el congelador que me hace lo saco para cenar si no tenemos unas rapiditas me escapo un momentito a la tienda a comprar jamón y queso que se nos ha acabado y hace la cena Raúl y esa idea me gusta más y hoy me libro totalmente de los fogones voy a ver día súper completo ay madre qué ruido hacen los autobuses me voy a la tiendecita de barrio que está justo al lado de mi casa a ver si encuentro jamón dulce y queso si no me voy a tener que ir a Caprabo que está más arriba pero no querría para no picar en nada más así que voy a la tiendecita a ver si cojo jamón dulce y queso si no se les ha acabado que ahí a veces escasean las cositas y Raúl hace la cena rapiditas las rapiditas son una solución vamos increíble para una cena de sábado vengo de comprar aquí llevo la bolsa que ahora os lo enseño claro me he gastado 26 euros con 67 pero he comprado unos aguacates que voy a hacer guacamole que a Raúl le encanta pero no va a ser hoy será mañana a ver si aguanto no decirle nada y le doy una sorpresa y he comprado judías verdes porque mi padre por las noches come bocadillo o el otro día le mandé la tortilla de alcachofas y se la comió voy a ver si le hago unas judías verdes para nosotros también con patatita zanahoria huevo duro y es un alimento bastante completo y come algo cocidito sano y nada he comprado una bolsa de hielo porque a Raúl y a mí la bebida nos gusta muy fría y antes de irme ya he sacado el pulpo del congelador y tenía un pollo mañana día de cocina para preparar las comidas de la semana porque sobre todo hay algunas tardes que voy un poco asfexiada y tengo que ir adelantando voy a hacer un pollo a la cerveza también colgaremos la receta bueno ya voy para arriba a colocar las cositas y os las enseñaré bajaré a los bebés y ya el día se va acabando lo primero que os enseño porque lo tengo que guardar urgente una buena bolsa de hielo son cubos bien grandes de los que gusta deshacerse así que esto se va al congelador y sigo enseñándoos el resto venga vamos con todo el resto de la compra unos doritos porque cuando haga el guacamole para comerlo rico rico aquí dos aguacates es que así no se ve así que mejor rompo la bolsa porque estas no las puedo aprovechar dos aguacates para mi guacamole he comprado unas cebollas que se me habían acabado y para mañana el pollo a la cerveza la necesito mirad que cantidad de judías verdes que he comprado para hacer este hervidito de judías con zanahoria huevo duro patata hasta rico estos pastelillos cuadraditos de moca de dulce sol que le gustan a mi Raúl para desayunar y además dulce sol trabaja rico y bien de precio un euro he comprado unas salchichas maxi que yo las corto a trocitos chiquititos para ponerle la pastilla gordi y trocitos más chiquitines para engañar un poco a Mai que no se piense que le doy a él y a ella no y aquí Pipo se apunta porque le encanta la salchicha estas son sin colorantes sin fécula sin gluten perfectas queso he cogido dos paquetes de queso porque no sé cuánto va a necesitar Raúl y si no ya nos quedará para tener y he comprado jamón dulce de este del pozo 1954 premium gourmet este está rico está muy bueno bastante natural sin aditivos y mirad esto he cogido unas alcaparras porque voy a hacer la salsa putanesca esta salsa está riquísima lleva anchoas lleva tomate lleva alcaparras así que tal vez mañana me líe en la cocina entre los las comiditas que voy a dejar preparadas para la semana y unos espárragos que con mayonesa mañana es domingo haremos un aperitivo ¿no? y voy a pecar porque hoy ha sido un día completísimo y hoy me lo merezco hace muchísimo que no lo tomo un Red Bull pero el original que últimamente cuando me tomaba alguno y de eso hace ya tiempo mirar Pipo por ahí como se pasea menos mal que estoy en plena limpieza ya tengo que pasarle la valleta a todo pues cuando me tomaba uno era el alguno de falso más barato de imitación pero con el mismo sabor uno que he descubierto en el supermercado donde voy en el River que está bien bueno pero este me gusta más y ya está bolsa vacía voy a colocar las cosas ahora que el sol ya ha bajado vuelvo a la calle con Gordi y con May Raúl se ha quedado después del fracaso de la película de miedo se ha quedado viendo una película argentina y ya me ha dicho que me estoy perdiendo un peliculón y no me extraña de verdad porque es que son grandes intérpretes hasta ahora todas las películas argentinas que hemos visto han sido un acierto no hemos tenido que quitar ninguna porque sea mala os cuento dejarme recoger y os cuento bueno pues como os comentaba creo que la película se titula descansa en par y ahora cuando suba voy a intentar ponerme con él un ratito aunque sea a ver el final porque me ha dicho que si tengo oportunidad cuando uy que me tira Gordi que fuerza tiene que si tengo oportunidad un día tiempo que eso es lo que él sobre todo me dice si tienes tiempo Raquel siéntate a verla porque vale la pena ya hemos visto varias películas algunas incluso las he visto yo sola aquellos días que por lo que sea él se acuesta más temprano o se levanta más tarde curiosamente decido que no quiero hacer nada más que ver la tele pues he visto alguna y si si son un acierto vimos una serie que nos quedamos enganchadísimos hace poco creo que se titulaba El encargado iba de un conserje una trama espectacular muy buena muy muy buena y yo vi hace tiempo una que se titulaba también El último traje espectacular buenísima no puedo acordarme de todas de todos los títulos pero si os decidís por ver una película argentina nos va a defraudar los intérpretes excepcionales lo viven yo a ver no quiero pecar de decir algo que no porque hay muchos actores y actrices buenísimos pero si me arriesgo y lo digo en bajito que creo que son los mejores pues algunos me pegarán pero son muy buenos de verdad interpretan muy bien ahora que ha bajado el sol voy a ver si quieren dar un paseíto un poquito mayor y ya nos iremos para arriba ya me limpiaré la cara acabaremos la rutina de noche tal y como empiezo con vosotros acabo y ya me despediré esta noche a ver si grabo un poquito a Raúl y lo meto también en este vlog y lo veis en plena acción haciendo la cena que eso que me llevo hoy un día sin cocinar Raúl ya se ha preparado allí todas sus cositas y ya está con las rapiditas es un artista en la plancha es que solo tengo cosas buenas para decirle es normal ahora les das la vuelta cariño si damos la vuelta y así hacemos la parte de yo también claro jamoncito dulce vamos a aprovechar la forma que tiene y así yo cuando me hacen la cena estoy la mar de contenta el artista de las rapiditas otras veces las hace con atu hace rapiditas pizza como a él le viene en gusto y yo me las como si le pones un poquito de tomate le pones ingredientes en lugar de así picaditos y con queso rallado y y las cierras y haces tipo pizza y ya está eso fue un invento que hizo riquísimo pero hoy pues le apetecía hacerlas de jamón y queso así que ahí está y hace un pollo al ajillo muy rico a ver si un día le convencemos y que nos lo haga para el canal ahora hace días que no lo hace muy rico y esto está casi que bien se dore un poco por ese lado cena rápida cena rica que arte con la espátula yo no sé hacerlo así le queda el tostadito este tan rico y luego os enseñaré el plato como lo presenta luego después de quitarlas quitas el queso sobrante con la espátula claro y pones la siguiente si no se queda quemado truco ¿veis? resulta que un año los reyes magos aparte de su regalito le trajeron esta plancha grande grande y fue todo un acierto porque en esta plancha me hace él muchas cositas para comer estamos muy bien para hacer morguejas para hacer lloradillos para hacer todo tipo de acordaros de la importancia de limpiar la plancha y aquí lo dejo haciendo el resto de las rapiditas y mirad que pinta estupenda estas rapiditas nuestra coca cola porque de otras cosas sí pero de la coca cola no puedo tomar imitaciones así que vamos a cenar y ahora ya nos quedamos para cenar nada más que daros las gracias por haber estado en el día de hoy desde la mañana hasta la noche conmigo y solamente deciros es que Raúl había puesto la tele y se escuchaba muy fuerte y solamente deciros que nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!